Brunel Ballestero Brunel Ballestero Brunel Ballestero Brunel Ballestero Brunel Ballestero Brunel Ballestero El barrandero siempre sigue natural, buena gente y también de un buen corazón Para disfrutar un rato tú lo encuentras por montón, pero pa' vivir contigo no llevas buena intención Porque ella tiene tus hijos y nadie los va a valorar, ni les va a brindar el respeto que le brinda su papá Y un hombre como yo nunca encontrarás, alguien mejor que yo nadie te amará Y cuando Un tipo como yo nunca encontrarás, alguien mejor que yo nadie te amará Y mis hijos sé que no van a encontrar, alguien que los quiera más que su papá Y de mi corazón, para Luciana de mi alma